Historia número 26. La abstinencia es la base. Caí fuertemente en la adicción sexual activa y mi egocentrismo y falta de límites contribuyeron a que yo abusara sexualmente de un número de personas discapacitadas mentalmente e hiciera contacto sexual no solicitado en lugares públicos concurridos y que practicara boyaurismo. Mi historia también incluye el utilizar pornografía, manosear animales, una obsesión profunda por asignarles características de objeto a las mujeres y su ropa y ser sexual fuera de una relación formal. Además, sepulté mi espíritu con fantasías y masturbaciones frecuentes y compulsivas. No he actuado dentro de mi círculo interior desde diciembre de 1997 cuando definí mis tres círculos con un patrocinador. Mi patrocinador estaba sobrio y profundamente involucrado con S.A.A. y había llevado a cabo los doce pasos. Empezamos a llevarlos a cabo juntos de manera inmediata y confié en mi patrocinador como nunca había confiado en alguien antes. Creo que no tenía opción porque él tenía muchas cosas que yo quería, además de la sobriedad, respeto, autoestima, amigos, el valor de ser honesto con otros y la disponibilidad de ayudar a otros adictos sexuales. Me dijo desde el principio que utilizara los recursos del programa, en especial que hablara con otros adictos sexuales, y me aconsejó que estableciera una amplia red de contactos y de alguna forma me dio la disponibilidad de marcar los muchos números telefónicos que escribiría después de las juntas. Y me formé el hábito de llamar a las personas al diario, así que si realmente necesitaba hacer una llamada para preservar mi sano juicio o mi sobriedad, el camino estaba listo. Mi camino dentro de S.A.A. no ha estado lleno de crisis, y creo que eso se debía a las lecciones que me enseñaron acerca de anteponer la sobriedad a todo lo demás y de hacer del programa una parte regular de cada día. S.A.A. me enseñó a empezar con una apertura pequeña hacia la posibilidad de un poder superior, y esa apertura creció en el transcurso de las semanas y de los meses. Durante un tiempo solamente permití entrar a Dios en ciertas partes de mi vida, pero aprendí con el transcurso del tiempo que el cuidado de Dios puede aplicarse a cada aspecto de mi vida, y ahora, conforme hago un contacto consciente en la oración, busco abrirme completamente a mi poder superior. Llevé a cabo los doce pasos y los he vuelto a empezar, y el cuarto paso fue una pieza muy importante del trabajo. Debido a mis temores, me había convertido en una persona desconfiada y rígida en su juicio y amargada siempre, buscando las fallas de los demás. Ahora no soy capaz de sentir esa ira sin automáticamente voltear a verme a mí mismo. Mi fe en el cuidado de Dios me permite abrirme de esa forma. No sé cómo voy a reparar por completo los daños sexuales que he causado. Siento que he hecho un inicio al mantenerme en la sobriedad, diciendo mi verdad a los otros adictos sexuales, realizando trabajos de servicio en los distintos niveles dentro de S.A.A. y ofreciendo mi tiempo tanto dentro del programa como dentro de la comunidad. Tengo fe en que manteniéndome en los pasos y haciendo oración para recibir guía, se me muestra cuál es la mejor forma de reparar los daños causados por mis conductas antiguas. Desde que llegué a S.A.A., cada varios meses me salta un sentimiento de desesperación acerca de los límites que he traspasado en mi adicción. Y he gastado muchas energías tratando de descifrar cómo es posible que yo pueda considerar que estoy bien. En los primeros días, cuando compartía acerca de esa desesperación con mi patrocinador, me respondía suavemente, cuidado con sentir que eres el único. No inventaste esas conductas, aunque sí eres responsable de ellas. No creo que tuvieras ninguna otra opción en ese momento por tu enfermedad. Por ahora, lo más importante es mantenerte sobrio un día a la vez, y con el tiempo llegarás al noveno paso y te enseñarán cómo hacer la mejor reparación posible. Ahora veo que necesito entregar mi desesperación a Dios. No es demasiado grande para que yo lo solucione solo. Me entrego cuando estoy de rodillas pidiendo ser aliviado en esta carga por el día de hoy para poder ver y hacer mejor la voluntad de Dios y así ayudar a los demás. El concepto y así lo práctico del círculo medio me ha sido una gran ayuda. Así que me enseñaron que no es un lugar para pasar el tiempo, más bien es una especie de red de protección. Creo que si soy malintencionado en relación a mi círculo medio, mi habilidad de permanecer fuera de ese círculo interior se erosiona y las redes de protección son para caer en ellas, no para lanzarse a ellas. Mi pareja y yo tenemos una relación monógama formal y ella sabe todo acerca de mi pasado y conoce de la importancia de mi programa. Las relaciones sexuales están muy lejos de ser la parte central de nuestra relación, pero hablamos con frecuencia acerca de ello, ya que ambos estamos comprometidos al crecimiento y a la salud. Poder expresar mi vergüenza y mis temores y deseos relacionados a las relaciones sexuales ha sido muy liberador. Ya no se encuentran ocultas las relaciones sexuales en mi vida. Aunque hay áreas de mi sexualidad en las cuales espero crecer, yo puedo desconectarme en ocasiones o concentrarme en el orgasmo más que en la intimidad. El hecho de que mi pareja y yo practicamos la comunicación honesta y abierta me ayuda a estar en paz, y también he entregado la masturbación y la fantasía malintencionada un día a la vez. He causado mucho daño con ellos, y no creo estar sufriendo sin ellos. Las cosas parecen diferentes ahora. Un día típico de mi vida ahora no se parece en nada a uno de mi vida antigua. Siento que me he separado de la persona que solía ser. Ahora tengo una base y un camino que seguir donde antes de llegar a sexoadictos anónicos me encontraba en el modo de supervivencia, o cuando menos de reacción. Ahora, de forma diaria dedico tiempo a la meditación y a hacer oración y a realzar llamadas a los amigos del programa. Señores, lo que ven que estoy leyendo en la forma en la que ustedes piensan que es incorrecto, no es incorrecto, así está escrito. Tengo un patrocinador a quien le cuento la verdad y en quien dependo para recibir guía. En realidad, yo no recuerdo haberme hecho responsable de esa manera en mi vida antigua. Ahora tengo fe y me concentro en entregarle a Dios las muchas cosas que no puedo manejar por mí mismo. De alguna manera he recibido la disponibilidad para verme a mí mismo y de poner atención cuando yo siento dolor para poderme entregar. Para mí los doce pasos son las lecciones que yo no aprendí en mi infancia, cosas sencillas tales como darme cuenta de que el mundo no gira alrededor de mí y que hay algo más sabio y poderoso que mi voluntad y saber cuándo darme por vencido y cuándo me derrotan y hacerme responsable de mis deficiencias y de hacer acopio de mi humildad para ser honesto acerca de ellas y reparar el daño de la mejor forma que pueda y trabajar continuamente en mi propio crecimiento y ser servicial a los demás, particularmente a otras personas como yo. En mi experiencia, la recuperación no funciona sin un patrocinador y sin una honestidad profunda o sin la disponibilidad de acercarse a otros adictos sexuales en recuperación. Mi sentimiento de libertad de mí mismo y mi esperanza y mi alegría todo se basa en mi abstinencia de las conductas del círculo interior y sin mi sobriedad yo pierdo todo eso. Yo creo que un día a la vez nunca tengo que actuar nuevamente y cuando le pido ayuda a Dios y estoy dispuesto a ser mi pequeña parte y la ayuda está ahí. Es un consuelo saber que yo no tengo que llevar a cabo esto yo solo.